hola chiquitines y chiquitinas cómo están pues bueno como ya vieron por ahí presumiendo la esa delicia pues que creen es una rica y deliciosa lasaña de carne molida de res súper delis delis pues andaba de antojo y pues digo órale pero nos vamos a preparar esa lasañita así bien deliciosa pues bueno comenzamos por aquí tengo un kilo de carne molida de res yo aquí tengo mi cazuela la voy a agregar con aceitito le pueden poner mantequilla manteca lo que ustedes gusten igual ahí le pueden este freír tocino yo no se lo puse porque bueno a mí me queda un poquito pesadito pero igual ahí les dejo el tips este fría de tocino también les va a quedar delicioso y ahorita nada más la voy a agregar así le voy a agregar unos una cebollita picada de veras ya me ando equivocando aquí cebollita picada con eso nada más y la vamos a precocer ahí la carnita con ese ingrediente nada más su cebollita igual le vamos a agregar sal al gusto antes que se me olvide porque luego se me anda olvidando ahí la sal de veras no sé qué tengo con la sal que parece que es mi enemiga siempre me olvido de ella mientras nuestra carne molida se cose por allí la dejamos por aquí tengo otros ingredientes para freír nuestra carnita miren tenemos comino pimienta tomillo y clavos de olor igual tenemos cebollita ajos y tomates y todo eso lo vamos a llevar a nuestra licuadora ya de que lo tenemos en la licuadora le vamos a agregar puré de tomate opcional en mi caso si me gusta si se lo recomiendo agreguen el puré de tomate ya después de que todo esto los ingredientes ya mencionado los licuamos ahora si miren nuestra carnita ya está bien sazonadita bien delis aquí ya huele riquísimo así agarren una tortilla de aplauso y échense un tacazo pues bueno se lo vamos a agregar aquí ya todo lo licuado se lo agregamos a la carnita igual por aquí miren yo tengo hierbas finas si ustedes no tienen no se la pongan pero este de verdad le da un sabor este delicioso y si tienen albahaca también agreguen albahaca igual le voy a agregar vino tinto ok y así seguimos con esta preparación miren esto es para el picadillo para el picadillo o sea que va a llevar nuestra lazañita y porque va a llevar otros ingredientes es muy fácil al parecer pues se ve muy complicada de prepararla pero para mí se me hace muy fácil y miren ahora sí que va a ser la hazaña de flojera de huevona pues porque por aquí yo no piqué la verdura en esta ocasión luego le pico la zanahoria la papita le echo todo crudito así lo pongo como que medio a precocer y ahora no agarré de flojera y miren yo por ahí tenía unas latitas ya de este de ensaladitas que ya venden igual tengo el lotito eso le voy a agregar dos latitas y le voy a poner este la mitad de elote y la otra mitad ahorita le voy a enseñar para que la vamos a ocupar y así se lo agregamos miren ya de que se secó vamos a cuando le agregamos los ingredientes este licuado se me olvidó por ahí este déjenlo hasta que se seque aquí ya está bien sequecito miren ahora sí le voy a agregar este mis verduritas las ensaladas pues para que esta lasaña nos quede bien deliciosa esa carnita la queremos así como que espesita no debe de ir este como caldito debe de quedar así espesita firmecita para que no hagamos caldo pues aquí tenemos el otro ingrediente principal de nuestra lasaña miren yo tengo aquí un paquete de lasaña es pasta para lasaña ya bien especial yo compro esta esta a mí me gusta me funciona muy bien sabe deliciosa no se pega este no se rompe porque también hay que tener formas para que no se nos rompa este nos queden así bien enterita porque las necesitamos enteritas miren por aquí yo tengo mi cazuela es muchísima agua es una cazuela así grande que tenga mucho espacio no las voy a agregar todas hay que agregarlas poco a poco por separados porque si no adentro de la cazuelita se nos va a juntar y se nos va a hacer este se van a pegar pues esas las vamos a agregar ahí y las vamos a coser ya de que empiece a hervir nada más unos 10 minutos porque no las queremos muy cocidas porque se nos van a batir así las voy a coser en dos partes la mitad coso primero y después la otra mitad para que no se me peguen y se haga todo feo ahí como ven mi pasta para lasaña ya se cosió por aquí yo tengo una servilleta miren esta servilleta y las voy a ir acomodando ustedes si tienen papel de estraza papel de tortilla del papel que tengan una servilleta como yo agréguenlos así así agréguenlo para que no se nos peguen y esto para qué les sirve porque las queremos también bien sequecita la servilleta o el papel les va a absorber el agua que tiene eso nos va a ayudar más bien para que no se nos rompan para que queden bien firmes y bien deliciosas pues lo más importante verdad y pues ya saben que yo aquí de olvidadiza con que miren nada más leche al agüita para coser nuestra pasta aceitito y cebollita y listo y sal al gusto con eso nada más tenemos ya que dejamos la pasta por allá secándose ahora sí vamos a preparar otro ingrediente muy importante para nuestra lasaña la salsa de chanel miren no esto también queda súper deliciosas bien de list de list de list de esta forma que yo la preparo bueno por aquí tengo leche son como dos tazas de leche porque yo sí preparo mucho mucho porque me encanta la salsa de chanel en la lasaña pues bueno le voy a agregar harina de trigo aquí igual le vamos a agregar no es moscada pimienta molida igual agregue una pizquita de sal y lo vamos a batir bien 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 con su globo ahora sí ya de que está bien batidito yo lo voy a llevar a mi licuadora y le voy a agregar crema o media crema eso es opcional le da un sabor delicioso igual miren para eso quería el otro poquito de elote el elote aquí también se lo voy a agregar porque le da un sabor delicioso si ustedes tienen queso crema yo no lo tengo pues también agréguenselo ahora sí ya de que está bien este licuadito por aquí yo tengo mi cazuela miren lo vamos a agregar a la cazuela le le quemé ahí un trozo de este de de mantequilla y así lo vamos a coser miren tenemos que estar moviendo moviendo para que no se nos hagan grumitos porque este luego si le dejamos de moverse nos va a hacer como grumitos por la harina así que le tenemos que mover durante unos 10 minutitos el espesor es a su gusto así que déjenlo espeso como ustedes gusten yo como ven si hago muchísima porque a mí me encanta no me gusta pasarle así como que un lengüetazo nada más no a mí me gusta ponerle mucha esta salsita sabe deliciosa pues ahora sí ya quedó ahora ya tenemos todos los ingredientes listos miren por aquí yo tengo un refractario le voy a poner una capita de salsa de chanel primero abajo igual le vamos a agregar carne ustedes pónganlo como mejor se les haga o como gusten pues esta es mi forma de preparar la lasaña y poner así las capitas ya que le pusimos la carne le vamos a poner una capita de pasta de la pasta para lasaña miren así se la vamos a poner luego le ponemos la salsa de chanel como ven que yo sí le estoy poniendo muchísima le ponemos la carne enseguida le vamos a poner el queso el queso de su preferencia yo aquí le estoy poniendo este queso mozzarella igual le voy a poner queso oaxaca póngale mucho poquito como ahora sí que depende como les alcance su bolsillo porque si lleva muchísimo queso pues ya hay más o menos le ando poniendo pero pues le va a dar el saborzazo de verdad que va a quedar bien delis delia esta lasaña y así vamos a ir poniendo una capita así le vamos a poner y otra y otra y otra y otra hasta terminar para que nos quede así de deliciosa miren así de coquetona nuestra lasaña de verdad que ya está se me andan tocando otra vez y seguramente ustedes ya se le están tocando pues ahora ya prepararse su lasaña de verdad que queda deliciosa hay que dejar la flojera a un lado hay que consentirnos nos merecemos consentirnos también y comer una delicia porque a veces pues sale más caro ir por a comprarse un cachito verdad y nada más quedarse a media y así pues háganlo esto rinde mucho y ahora sí que llena muy bien a mí me encanta esta lasaña me dura dos días comemos dos días porque a mis chiquitines les encanta les fascina y ellos se la están comiendo y por ahí vamos a preparar yo también les voy a preparar para acompañar un pan de ajo miren este pan de ajo también queda delicioso igual por ahí ya tenemos la recetita como yo lo hago es facilísimo y aparte aprovechamos el horno ya que prendemos el horno pues también metemos ahí nuestros panecitos igual por ahí traigo un espagueti frío pues la salsita siempre tenemos algo en nuestro refrigerador para acompañar todos nuestros platillos chiquitines y chiquitinas no se queden con el antojo prepárensela ya sé que se les anda antojando igual que a mí otra vez ay de veras conmigo no 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 tiene nombre todo eso que ya se me anda antojando y me lo acabo de terminar imagínense pues no 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 se vale pues todo se ve delicioso así miren esto lo vamos a llevar al horno miren todavía no lo hemos metido al horno y ya se ve delicioso ahora sí por aquí yo ya calenté mi horno miren este ay no sé cuánto le puse porque luego hasta me anda equivocando ahí ustedes métanlo a su horno el chiste de que caliente y ya nada más denle unos 20-15 minutitos miren porque a mí me gusta me encanta lo crujiente pues me gusta así que se vea doradita de arriba así la dejo si a ustedes no les gusta lo crujiente pues nada más denle unos unos 15 minutitos hasta menos depende también la potencia de su horno el mío como ya está viejita mi estufita pues imagínense pues no tiene tanta potencia pero si funciona funciona y muy bien créanme qué tal que hubo miren 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 cómo se ve ahí ya anda empezando el hervor pues bueno ahora sí ya quedó bien lista nuestra lasaña y ya la saqué del horno no les enseña cómo la saqué porque pues ahí hasta menos quemando los dedos porque no tengo unos guantes para para eso del horno ya se me acabaron empezando pensando comprarme otro por eso ya no les enseñe cómo la saqué pero miren aquí ya está ay no el queso bien derretido ahora ahorita si la voy a partir está este van a decir hay que quedó agua nada de eso lo que pasa que si yo la apretó de sirvo más más tardecita este que se enfrió un poco pues obviamente va a estar más resistente más dura pero ahorita yo la voy sacando de verdad así les encanta a mis chiquitines y a mis chiquitinas les encanta así comérsela miren calientitas y cómense la que sean quemando ayer bigote no importa tengan su agüita por ahí soplele soplele mucho y vean cómo está de delicioso el queso bien fundido bien este bien rico esta forma de preparar esta es la mía estilo chiquita molina no sé qué más ingredientes les pongan si no les gusta alguno de estos ingredientes pues quiten póngale otro no importa hay que ser creativos en nuestra cocina y que este consentirnos lo que usted no le gusta pues quítenselo no va a pasar nada y agreguen a lo que sí les gusta y así miren nuestra lasaña como está de deliciosa de verdad este se les va a antojar ya les había dejado por ahí una recetita pues dije pues bueno la voy a preparar otra vez y me encanta grabárselos para compartírselos a ustedes miren vean vean cómo está de deliciosa pues ahora si llegó el momento de la comida era aquí a darnos un atarragón aquí esté con esta rica y deliciosa lasaña nombre pues ya saben aquí de disco rayado pero de verdad que quedó deliciosa súper delis delis good buenísima buenísima chiquitines y chiquitinas prepárensela ándeles y no saben su menú de mañana de pasado para este fin de semana imagínense en familia no 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 pues por ahí si van a tener visita pues considera se los van a agradecer muchísimo van a quedar muy satisfechos y ahora sí nosotros aquí miren yo comeme comeme quemándome ahí el bigote hasta saliéndose el queso por ahí de un lado de otro de veras que hay pues no importa el chiste es de probar y comer delicioso hay que comer también como nosotros nos estamos a gusto y que pues así quedó nuestras lasañas bien deliciosa chiquitina chiquitina se le gustó este vídeo comenten compartan en la isla de youtube síganme por facebook y todo instagram cuídense muchos besitos y bendiciones hasta la próxima bye